Y llegó el momento de responder para la presidenta Dina Boluarte, ha sido citada para el 31 de mayo, donde tendrá que explicar qué ocurrió entre diciembre y enero de este año, cómo así 65 peruanos perdieron la vida en medio de protestas y en medio de la convulsión social. Su abogado, el doctor Joseph Campos, ha dicho que ella no va a responder preguntas impertinentes. La pregunta sería, ¿qué es una pregunta impertinente? ¿Es pertinente esta investigación? ¿Es pertinente que la presidenta vaya a testificar, vaya a contestar preguntas en este momento de la investigación? ¿Es pertinente lo que está haciendo la fiscal de la nación, Patricia Benavides, en cuanto a esta investigación? Bueno, aquí te contaremos todos esos detalles. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle clic a me gusta, suscribirte evidentemente para que te lleguen los videos y darle clic también a la campanita. Ahora sí, vamos con todo este caso que involucra nada menos que la presidenta Dina Boluarte. Esta es una historia que lamentablemente se ha convertido en muy pero muy extensa para algo que necesitaba ser resuelto con carácter de urgencia o al menos ser investigado con mayor celeridad por las diversas instituciones involucradas. Pero finalmente, la Fiscalía de la Nación ha citado para el 31 de mayo a la presidenta de la República, Dina Boluarte, para que acuda ante la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y explique qué ocurrió en el país entre diciembre y enero de este año. A explicar cuál fue su rol, cuál fue su participación, qué órdenes dio a tanto la policía o el ejército en su momento, que fueron las instituciones que participaron en medio de estas protestas sociales. La cita es para el 31 de mayo, efectivamente, pero ya el premier, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tárola, ha adelantado que se está solicitando que esto ocurra el 1 de junio por actividades presidenciales que tiene que cumplir la presidenta Dina Boluarte en esa fecha. Lo concreto es que la presidenta Dina Boluarte está acudiendo a dar su testimonio ante el Ministerio Público cinco meses después. Ojo, cinco meses después de los hechos ocurridos, que es lo que más llama la atención. Y nadie está diciendo que la presidenta de la República tenga una responsabilidad penal en este asunto. Eso lo determinará el Poder Judicial. Pero ahora, el premier, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tárola, ha adelantado que la presidenta no se callará nada. Ella no va a hacer uso de su derecho al silencio. Ella va a responder todas las preguntas, o al menos eso nos dijo esta semana el presidente del Consejo de Ministros. Sin embargo, en algunas entrevistas, su abogado, el abogado de la presidenta Boluarte, el doctor Joseph Campos, ha dicho algo diferente. ¿En qué sentido? Ha dicho que la presidenta Boluarte no va a contestar preguntas impertinentes. Y la pregunta que surge a partir de eso es ¿qué es una pregunta impertinente? Bueno, esto es lo que dijo el propio doctor Joseph Campos sobre qué considera él que es una pregunta impertinente. Pero más allá de si uno puede estar a favor o en contra de lo que señala el doctor Joseph Campos, hay que preguntarnos algo importante. Es pertinente que se cita la presidenta de la República en esta etapa de la investigación, es decir, cuando todavía el Ministerio Público no ha citado a ninguno, pero a ninguno de los que participaron de manera operativa o dirigiendo los operativos en las regiones afectadas, sobre todo en Purímac, Ayacucho y Juliaca, donde se registró el mayor número de peruanos que perdieron la vida. Esto es muy importante porque cuatro meses después de que ocurrieron los hechos, el fiscal Marco Guamán simplemente no había dado cuenta y no había llamado a testificar a ningún soldado del ejército, a ningún policía que participó directamente en estos operativos, ni siquiera a ningún oficial de estas instituciones para que explique y diga qué sucedió en estas regiones en esa época de convulsión social. Tiene lógica que después de cuatro meses de un hecho que ha marcado al país de manera sumamente dolorosa, no se cita testificar a los protagonistas de los hechos, a los familiares de los deudos, a las personas que quedaron heridas, a los policías o a los oficiales que estuvieron a cargo de los operativos para que cuenten si dieron alguna orden en concreto en ese sentido o si ellos recibieron órdenes de más arriba. Lo que estamos haciendo acá es lanzar puras preguntas. ¿Por qué se está empezando con la presidenta de la república? ¿Por qué no comenzar desde abajo hacia arriba para tener una radiografía completa de lo que ocurrió entre diciembre y enero de este año? Sin embargo, luego de las críticas que se hizo justamente a este equipo especial de fiscales que iba a investigar los hechos ocurridos, y luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicara un informe justamente cuestionando estos hechos y llamando la atención al Estado peruano en su conjunto, es decir, al Ejecutivo, al Congreso de la República, al Ministerio Público, al Poder Judicial, recién un día después el fiscal Marco Guamán saca un documento que se hizo público por la revista Hildebrand en sus 13 donde explicaba que no había citado ni llamado a nadie a testificar porque no tenía los nombres de los personajes, de los policías, de los miembros del ejército ni de los oficiales que participaron en estos hechos. ¿Cómo es posible que no tenga los nombres cuando los fiscales a cargo en las determinadas regiones ya tenían las listas y él no las tenía? Él dijo que iba a pedirlo recién a las áreas de recursos humanos de cada una de estas instituciones. Recién a partir del 4 de mayo es que ejecuta o elabora un cronograma de citaciones y de testificaciones justamente de estos personajes. Cronograma que recién está por comenzar, ni siquiera ha comenzado. Estos hechos ocurrieron, insisto, a principios de diciembre y se extendieron todo enero y parte de febrero. ¿Por qué recién se está llamando a testificar a los involucrados? A ver, para que se hagan una idea, el Ministerio Público tiene 11 carpetas fiscales abiertas sobre estos hechos, de los cuales 6, 6 carpetas, se encuentran en fiscalías especializadas en derechos humanos. Las otras 5 se encuentran en fiscalías de delitos penales ordinarios que no tienen el nivel de especialización necesaria justamente para esta investigación. Dicho sea de paso, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, creó un equipo especial justamente de fiscales para investigar estos hechos, lo que a priori parece una muy buena acción. Sin embargo, puso como cabeza de este equipo especial de fiscales a una persona que no tiene experiencia en derechos humanos. Se trata de una fiscal que tiene experiencia en temas de familia. ¿Qué tienen que ver los temas de familia con los temas de derechos humanos? Entonces, sí preocupa cómo se está llevando a cabo esta investigación, que también es una preocupación válida desde diversos organismos internacionales, insistimos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin mencionar los otros informes que han ido saliendo de parte de organismos como Human Rights Watch, como Amnistía Internacional, e incluso la Comisión para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Siguen habiendo demasiadas preguntas en este asunto y lamentablemente parece que hay muchísima lentitud para contestar justamente esas preguntas. Pero volviendo al tema de la pertinencia que menciona el abogado de la presidenta Dina Boluarte, el propio Josef Campos considera que toda la investigación a la presidenta Boluarte no es pertinente partiendo de la acusación. ¿Por qué? Porque cuando la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, abre esta investigación a la presidenta Dina Boluarte y a los ministros involucrados en ese entonces, abre esta investigación acusándolos nada menos que de genocidio. Y con toda razón, el abogado de la presidenta Boluarte se pregunta si es pertinente una investigación donde se acusa a estas altas autoridades nada menos que del delito de genocidio. ¿Qué dice nuestro Código Penal sobre el genocidio? Genocidio, modalidades, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 20 años, el que con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, social o religioso, realiza cualquiera de los actos siguientes. Y aquí hay que preguntarnos si alguien cree que la presidenta Boluarte cometió alguno de los actos siguientes. Claramente el delito de genocidio parece que no encaja en lo que hemos visto entre diciembre y enero porque según explican los especialistas no ha habido intención de exterminar a un grupo social, nacional, por su raza, por su etnia o por su cultura. Esto tiene que ver con otra cosa. Acá creo lo que ha habido, un soterramiento de unas protestas de manera violenta probablemente, de manera injustificada en algunos casos, desbordada por las circunstancias, pero en ninguna manera creo la señora Dina o las personas que estaban alrededor suyo querían la desaparición de la raza Aymara. Y eso es lo que preocupa, porque si yo estoy tipificando mal el delito o estoy acusando de manera incorrecta justamente a los posibles responsables de lo que ocurrió en esa época, ¿qué va a pasar con la investigación? ¿Hay posibilidad de que la investigación se caiga por plantear mal una acusación y se trunque esta investigación porque no se ha tipificado bien el delito? Bueno, lo sabremos más adelante. Pero hay un tema que es muy concreto. La investigación avanza a pie de tortuga para hechos que son sumamente graves, que han marcado a nuestro país y que seguirán estando presentes en la memoria de millones de peruanos. Y la percepción que hay es que las instituciones, llámese el Poder Ejecutivo, el Congreso de la República, y el Ministerio Público, no están investigando con la celeridad que justamente ameritan estos hechos. La pregunta es, ¿se van a poder seguir escondiendo en el armario a 65 víctimas de la convulsión social? Bueno, vamos a ver qué sucede, no sé si en los próximos meses, pero sí en los próximos años sobre este tema.